¿Ves donde se rafó el novedo? Ah, no era el novedo. Ah, sí, sí. Bueno, hay que ir para este lado. ¿Ok? Sí. Abríla y vení a ayudar a tanquear. Corran, 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 corran. Tanquéalo. Bye, have a beautiful time. ¿Qué forro? No. Ah, verdad, no se rafó. No, joder. Le quemamos el gancho, le quemamos el gancho. No, me gasté la linterna y no se funcionó. No termina más. Vamos a terminar muriendo todos en vez de salvarlo. Ponete en la madera. No puedo. Salvame, 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 killer. Salvalo, salvalo, salvalo. ¡Sálvalo a él! Escóndanse y cúrense. Pues yo curo a los tres. Corran, 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 corran. Los tres juntos suban acá arriba. Suban los tres juntos, suban los tres juntos. Otro que se sienta. Acá, no me acúdues una carrera. Otro que se estén solo. Suscuent al pasaron. Linus se negó en un pan. Sos Razтор a bajar pares. Un gran pasaron suizado. Otro que fle eventsothén las pel Kir Centauri, Otro que empezó a una vieJO, ojos y desas más fama. ¡Ah!